Me llamo Pablo Sebastián Inguez, léame, me ha servido mucho en la lectura, al principio cuando he entrado al programa no leía muy bien, ahora que he salido ya estoy leyendo mucho más, mucho mejor. Los asesores a mí me ayudaban diciéndome qué tengo que hacer, cómo tengo que hacer y van a estar como yo que ya mejoré en mi lectura.